El Señor me ha resucitado, Dios me sabe, alabando sea tu nombre el Señor, alabando sea tu nombre, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, que alabando y glorificamos tu nombre, Señor. Ahora llega más fuerza, porque en mis manos el Señor me ha puesto una espada, hoy Santo, Santo es el Cordero de Dios, Santo es el Señor, aleluya, gloria y alabanza, que adoramos, Señor, aleluya, dando gracias, Señor, por toda la maravilla que ella ha hecho en mí en todos ustedes, que Dios bendiga a los delguna, que Dios bendiga a la obrera y obrero en el camino, que Dios bendiga el contraataque, Santo, 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 y el ramo en victoria en esta mañana, gloria y alabanza al Señor, al poder y la sangre de Jesús. Por eso vamos a cantar, y estoy en victoria, estamos en victoria, aleluya, al poder y la sangre de Cristo, al poder, al poder y la sangre de Jesús, al poder de Jesús. En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, yo canto con gozo. Y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, yo canto con gozo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!